Hace bastante se demoran, sí, bastante. ¿Cuánto está esperando, por ejemplo? Y ahora llevo como 15 minutos. ¿Y antes, semanas atrás, qué pasaba? Igual, siempre, siempre, siempre. Hay que tener que esperar un montonazo, sí. ¿Cuántos colectivos toma por día, señor? Y a veces tres veces en el día, sí. ¿Cuál línea toma? El 21, el 1121 y el 6. ¿Saca abono usted? No, no, no. Hay que ponerse con la tarjetita normal. Bueno, y de acá que llega a su casa, ¿cuánto demora el trayecto? Y te imaginás que yo salí a las 11 de trabajar y recién viene allá uno, así que... Por eso yo que ahora es ahora no tengo ni idea. Pero 45 minutos más. Hace bastante. ¿Cuánto ha aproximado? Y más o menos media hora. El 3, la línea 3. ¿Siempre está esperando tanto tiempo? Sí. ¿O últimamente se están demorando más? Todo, casi todas las líneas demoran, principalmente el 2 y el 9. ¿Es por las fiestas, cree usted? Pienso que sí, no sé. Pero haya o no haya fiestas, siempre hacen lo mismo. Y el fin de semana ni hablar. Andan poquito distanciados. Pasó el 6, el 8, el 9 y falta el 3. No, sí, sí. Aparte, o sea que no hay garita, sé que hay que estar abajo de un árbol también, así que bueno. ¿Escuchás que los vecinos se quejan de las demoras? Sí, no, sí, compañeros de trabajo también, así que llegan tarde, así que sé. Así que bueno. Bueno, ¿qué línea estás esperando ahora mismo? Línea 8. ¿No estás esperándose mucho tiempo el colectivo? Sí, media hora más o menos. ¿Media hora esperando? Sí, 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 sí. La verdad. ¿Fer les da alguna explicación cuando ustedes suben? No, para nada. No. No, no, no. ¿Tenés algún abono especial o pagás? No, de moneda nomás. Sí.